hola hola mis chulas que tal como están bienvenidas una vez más a este nuestro canal mujer de hoy 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 mis chicas de hoy tururú tururú agradezco mucho que me acompañen aquí en nuestro canal a través de sus vistas de sus comentarios gracias por su tiempo siempre siempre pues bueno mis chulas como bien leyeron en el título en esta ocasión les traigo unas compritas que hice de bisutería en la tienda favorita de SHEIN y para que este vídeo empiece es importante que ustedes me acompañen a decir que empiece la fiesta claro que sí no traigo aretes porque seguramente me voy a estar aquí midiendo lo que hay en esta pequeña bolsita mis chulas se ve muy pequeñita pero tiene cosas muy muy bonitas y bueno las vamos a sacar así tan ustedes conmigo para que vean pues lo que tenemos aquí okidoki pues bueno una vez que hemos sacado todos los accesorios de su empaque vamos a empezar con ellos y voy a empezar con esta gargantilla que no es metálica ni es de plástico no podría decirles exactamente qué tipo de materiales pero vean es así ese eslabón es bastante pronunciados es un tipo gargantilla como bien digo y solamente tiene algo así como unas iniciales saben como cd o algo por el estilo entonces bueno está así es bastante corta y pues luciría así me gusta me gusta bastante ustedes saben que entre el plata el antimonio cobre bronce cualquier tonalidad metálica yo siempre prefiero el tono oro siento que con mi tipo de piel morena este pues va bien así es que esta es nuestra primer gargantilla bueno vamos a continuar con estos aretes que están súper lindos vean son unos corazoncitos o corazón sotes así bien grandes como mi corazón vean qué bonitos tan vean están preciosos estos sí son de metal y tienen piedras así que brillan súper lindo vean espero que la cámara no se robe o la luz el color porque como ven ya es de noche entonces a veces eso tiene mucho que ver pues en los la luz la luz del vídeo y miren estos lucen así me gustan bastante vean qué bonitos se ven aquí está su pad y bueno vean están súper lindos me encanta el tamaño ustedes saben pues ya y siempre se los digo hasta les he de caer gorda que mi figura favorita en accesorios es el corazón bueno además de que estaban en blanco estaban en este otro color igualitos exactamente igual son en tono blanco tono rojo y tono blanco no sé qué dije pero vean como en blanco también lucen preciosos ahí está ese es en tono ahorita los los vemos y vean estos tienen otro tipo de broche a pesar de que es el mismito modelo yo lo veo igualito vean son exactamente igual no veo así ya vi la diferencia ya vi cuál es la diferencia pareciera que son iguales pero no es lo mismo pero no igual vean qué pasa que estos aquí arriba tienen una piedra y estos no tienen nada vean nada más tiene el corazoncito aquí y aquí arriba no tiene la piedra a diferencia de los rojos pues que traen una piedra más y vean también lucen bonito además del este ganchito es diferente el blanco con el rojo este atrás de la piedra trae la palomita vean espero que ahí se vea y este solamente tiene el colguije el gancho ese pues para colgarse los aretuquis así es que bueno rojo y blanco la verdad es que están bonitos muy bonitos tarán ahí está ahí está bueno vamos a continuar con otros que en realidad no son tantos accesorios así es que este vídeo va a ser pues digamos un poco corto ok bueno también compré estos otros en forma de corazón vean qué bonitos están me gustan hay que creen ya se les cayeron muchas piedritas no sé si por ahí puedan observar quiere decir que voy a tener que repararlos por aquí se ven ya se le cayeron piedritas déjenme y también las guardo en su respectiva bolsa bueno vamos a ver cómo es que lucen estos ahorita se los muestro mientras van a ver la fotito vamos a retirar este y ahora sí vamos a poner estos vean qué padres están enredados ay dios en qué me he metido no sé pero déjenme ver cuál está menos están exactamente igual ay déjenme me pongo los lentes pues para desenredar alguno ok ya este vamos a ponernos este meromerito están bien bonitos también están así como diferente a lo que yo uso miren qué padre me vieron miren están súper bonitos y vienen así ay aparte este viene sin la bueno sí trae la cadena pero como les decía ya se le empezaron a caer las piedras no me había dado cuenta y bueno lo vamos a tener que reparar está súper enredadísimo de la cadena y bueno ahorita no lo puedo desenredar que me voy a entretener mucho vean y así es como lucen y claro que este trae su cadenita pero vean viene súper enredado y ahorita como digo es una ay ya ya está quedando esto es una quitadera de tiempo no va a ser posible pero bueno así están y así es como lucen de bonito lucen bien bonitos miren me gustan y me gustan muchísimo bueno ok los siguientes que les voy a mostrar son unos aretes que están chulos de bonitos de bonitos vean esta cosa están súper lindos ahora para las fiestas no sé cuándo vean este vídeo si en septiembre o octubre bueno no en realidad no es como para fiestas patrias solamente lo digo por el color lo voy a poner acá y bueno está súper bonito ahora se los muestro vean qué padre es que se ve vean qué padre ya vieron es un corazón rojo de pedrería y aquí tiene un ojo vean está súper lindo este modelo también me encantó vean es así todo él es pedrería ya saben así de esta canutillo no shakira este es shakira y aquí al centro lleva un ojo y también es un corazón y bueno está de muy muy buen tamaño me gusta bastante cómo es que luce me estaba yo con las ganas de vi un arete de ojo y dije quiero, quiero de ojos y bueno, mientras abrimos otro les voy a mostrar este otro que también es un corazón con ojos a diferencia de esto es pedrería de esta de brillo nada que ver con Shakira, Canutillo ya saben, imitación así como zirconias, también son ojos con un corazón, vean, está súper lindos y bueno ahora sí que esos lucen así, vamos a ver cómo es que lucen estos están padrísimos obviamente que sí y vean vean nada más vean qué bonitos que están, así bien fisgona yo con tanto arete, de ojos obviamente, tienen los aretes así súper padres, me encanta me encanta cómo es que se ven vean ustedes están súper lindos y así también en forma de, creo que todos bueno, casi todos son con ojitos y la verdad es que me encanta cómo es que lucen, están así súper lindos como para otro tipo de ropa a diferencia de estos esto es pedrería diferente ok, y también a diferencia de estos corazones blancos y corazón rojo vean, están muy muy parriurris, están bien bonitos bueno, vamos a sacar otros que me acabo de dar cuenta como les decía que casi todos son parecidos o como dicen es lo mismo pero no igual tarán aquí tenemos estos también vean, estos están padrísimos también es pedrería artesanal esto es Shakira y Canutillo esto de aquí es Shakira y todo lo de acá es Shakira y esto es Canutillo vean, se ven tan artesanales tan bonitos el tono está precioso es un tono rosa el ojazo bien azul y bueno están así ahora mismo vamos a ver cómo es que lucen en estas orejas de Dumbo están bien bonitos estos me gustan mucho bueno, todos todos me gustan siempre digo lo mismo yo sé que si compro algo es obvio porque de la vista me nació el amor y entonces pues me llaman la atención me gustan aquí va vean que padre es que se ve ay, se ven bien bonitos vean super lindos también y ellos lucen así así ahí está es que quiero que ahí está ahí está ya vieron estos se ven más artesanales se ven artesanales igual que estos vean ya vieron se ven artesanales son como del mismo tipo a diferencia de que este no trae canutillo y es pura pura chakira realmente este es pura chakira y atrás traen como una telita así como telita no si como pellón podría ser un poquito más grueso y entonces ahí es donde ya pegan pues la pedrería artesanal del mismo modo están estos vean esto es por la parte de atrás y al frente pues ya nada más le van pegando las piedritas no son cocidas son así como pegadas ya saben pero bueno la verdad es que se ven muy muy lindos verdad que si bueno aquí tenemos otra gargantilla no este es un collar que está super lindo vean viene también en esta bolsita este es bastante largo este si es no es una gargantilla este es un collar y está ay no bueno que les digo vean todo el collar es de perlas vean es así de perlas pero lo más padre vean el oso vean el oso está bien bonito se mueve vean todo y todo está relleno de perlas el osito atrás es metal la verdad es que está super bien hecho me gusta bastante vean las manos y las patas del oso vean tienen brillo y es bastante largo déjenme hago hacia atrás vamos a levantar miren que bonito se ve no me quise poner ningún accesorio justamente pues porque me iba a estar probando los aretes y estos collares y es una blusa bastante cargada que no necesita más en estos momentos así es que vean que padrísimo que está me gustó muchísimo con playeras este se va a ver super lindo vean muy bonito 10 de 11 no 11 de 11 10 de 10 bueno ahora vamos con este otro par de aretes estoy seguro que me falta otra gargantilla que no me acerque pero bueno más adelante las voy a estar mostrando porque tengo una cajita de accesorios todavía vean hay estos también que les digo vean nada más que elegancia la de Francia que belleza vean están bien bonitos también son ojos estos el ojito está así super lindo y los estos como se llaman miren traen una perla además en los párpados todo el superior y el inferior es pura pedrería verde no sé ahí si se vea esto es una perla también y todo lo demás es piedritas brillosas porque recuerden que a esta vida venimos a no las leo venimos a exacto venimos a brillar mis chulas sin tener que robarle la luz a nadie más con la que tenemos es suficiente y una ayudadita de accesorios de ropa de loción de lo que sea ya tenemos más luz vean que belleza están bonitos estos son un tanto chicos pero bueno la verdad es que me parece que están padres están bonitos a mí me gustan ya vieron super ya les quité aquí está su papelucho no son muy grandes de hecho así como un tamaño de pequeño de regular a pequeño a mí me gustan aretes grandes ustedes saben pero bueno también se ven muy muy lindos bueno estos otros estos otros que les voy a mostrar a diferencia de estos están enormes 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 ando buscando algo ahí aquí estoy vean tarán tarán déjenme ahí está vean qué belleza de aretes estos son bastante grandes y también tiene pedrería todo todo el ojo todo el párpado tanto superior como inferior todo todo tiene pedrería y aquí tiene perlas ovaladas en forma de gota más bien y están super lindos y son dos ojotes son dos ojotes mis chulas así es que bueno en esta ocasión me llené de ojos me encanta también la figura obvio que nunca voy a preferir estas que mis corazones y donde dejé la gomita aquí está que mis corazones pero estos también me parece una figura divertida bonita el ojo turco mis chulas ahí está vean esta soy yo realmente vean esta soy yo con aretones así gigantescos vean qué bonitos se ven muy bonitos son algo pesados pero bueno es un arete que me voy a poner de vez en cuando que no son del diario y aquí está aquí está el otro vean están super chulos como les repito estos están enormes pero bueno es así como a mí me gustan los accesorios creo que tengo de todos tamaños aunque mis favoritos son los de color mitotero y de tamaño así justamente con unos aretones tan grandes quizá no necesitemos nada en el cuello dependiendo lo que tú quieras con qué quieras llamar la atención si con tu maquillaje si con tu ropa con tus accesorios pero bueno hoy por hoy la verdad es que se utilizan aretes grandes collares grandes hoy por hoy se vale de todo mis chulas recordemos que las reglas las hizo la sociedad pero todas las reglas son para romperse ok así es que ustedes que si el aretote mis chulas vida es una y quién va a ser el ridículo quién va a ser el ridículo siempre se los digo así es que la palabra es atreverse actitud y voluntad para todo en la vida así es que bueno vean así están estos accesorios que ya voy a estar utilizando de la tienda Shein mi tienda favorita está hoy en línea espero que les hayan gustado díganme en sus comentarios cuál fue el accesorio favorito el arete o el collar a mí este me fascina este me fascinó vean está súper súper lindo pues bueno mis chulas hemos llegado al final de este video espero que les haya entretenido que ese es uno de los motivos principales espero que les aporte ideas de verdad muchísimas muchísimas gracias por acompañarme hoy por hoy les dejo millones de besos millones de bendiciones y recuerden que tenemos una cita a las nueve de la mañana en un próximo video besitos bye bye adiós